Hola que tal chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a este video en el cual pues voy a hacer una especie de reflexión que quería compartir con todos vosotros y que afecta de forma bastante importante al canal y la verdad es que no se exactamente lo que va a pasar en este momento pero la verdad es muy muy jodido el tema de la situación en la que estoy ahora resulta que esta mañana he ido a conocer pues los resultados de las asignaturas que me faltaban por saber y resulta que básicamente pues solo tenía que recuperar dos asignaturas en este segundo o cuatrimestre y nada se ha dado el caso de que una justamente no ha llegado al aprobado y la otra justamente se ha quedado un poco pues estancada en el tema del 4 aproximadamente o sea ha salido muy pero que muy mal y esto me ha planteado serias dudas porque la verdad no se exactamente en que pensar es que ha sucedido una cosa que para nada me esperaba que pasara yo salí de esos exámenes diciendo me ha salido muy bien, me ha salido todo perfecto y se ve que no, se ve que no ha sido así y claro esta mañana he ido a comentar el tema con los profesores pertinentes y nada y al final resulta que ni por ninguna de las buenas maneras han dado el caso de poder aprobarme cosa que de una de esas asignaturas por tres décimas bueno eso es lo de menos porque me parece que sobra ¿no? sobra bastante pero me parece que no sé es que es una cosa muy rara o sea no sé explicarlo en este momento he llegado a casa como diciendo que va a pasar ahora que voy a hacer ahora y la verdad estoy entre un shock y entre otro porque la verdad esto va a afectar muy pero que muy mal al tema del canal y puede que a lo mejor en este vídeo ya sea a lo mejor el último que vaya a tocar puede que a lo mejor por temas de que ahora vaya a pasar esto porque me propuse básicamente hacer el aprobamiento de estas asignaturas y básicamente pues continuar con esto pues al final no sé si a lo mejor por el tema de que mis padres ahora van a estar bastante cabreados en ese sentido pues no sé cómo va a quedar el tema de YouTube no sé si voy a seguir con esto y no sé quería comentarlo con todos vosotros porque va a ser bastante complicado entonces no sé qué va a pasar no sé cuál va a ser el futuro que vaya a hacer ahora pero sí que me gustaría bastante que poder seguir, poder continuar así que estas últimas semanas estos últimos meses ha sido una auténtica locura y doy vista atrás de todo lo que ha pasado y la verdad es que no sé me han pasado muchas cosas malas han pasado cosas que han afectado a ese sentido y la verdad no sé exactamente si continuar con esto si si a lo mejor estoy haciendo bien lo que lo que quiero hacer mi idea con con este canal de YouTube y no sé y si hay una evolución porque estoy viendo que sí que es verdad que no he tocado ni esto ni lo otro me he centrado única y exclusivamente pues en intentar hacerlo de la mejor forma posible todo esto y al final se ha quedado en nada entonces ahora hay una última posibilidad de que me lo hagan por evaluación curricular creo que es una movida muy extraña pero claro hasta el día 6 de julio no voy a saber absolutamente nada entonces añadido a eso de que también pues tenía que haber aprobado todas las asignaturas del bloque de primero para poder continuar con la permanencia pues tengo que mandar una solicitud cosa que no sé que va a pasar ahora no sé si pasaré al siguiente curso no sé que va a pasar la verdad entonces estoy en un dilema bastante grande y bueno y ahora pues intentaré comentarlo a ver que es lo que voy a hacer y plantearme seriamente pues hacer un cambio radical de 180 grados porque porque no puede ser no puede ser que que intentes hacer una cosa y justamente pues te salga muy mal fatal así decirlo y nada y no he cumplido con mi objetivo y me toca mucho las narices eso entonces chicos a lo que os vengo a referir es que puede que a lo mejor dependiendo de como esté el asunto ya os diré alguna cosa este vídeo es básicamente informativo para para que lo sepáis de acuerdo para que sepáis en la situación en la que estoy y si que agradecería bastante pues que aquella persona que esté viendo este vídeo y que quiera que continúe con esto porque a mi personalmente me gustaría seguir con ello me gustaría seguir con el tema de la universidad me gustaría seguir con todo pero falta mucho dinero veo que estoy malgastando una una cantidad increíble de pasta para para ello estoy intentando pues eso no estoy dificultando el tema de que mis padres me lo puedan pagar lo más probable es que intente yo ahora este verano pues intentar sacarme la máxima pasta posible con lo que pueda con buscar algún tipo de curro o alguna historia no lo que vaya surgiendo y básicamente eso no quiero dar un vuelco radical y simplemente eso me gustaría muchísimo continuar con esto me gustaría muchísimo continuar con la carrera pero ya si que si tomármelo en serio creo que me ha moldado demasiado creo que he hecho muchos fallos no voy a culpar a nadie el único culpable aquí soy yo y nada y si veis que es una cosa diferente a la que quiero subir pues pues es eso quería dar mi opinión acerca de este tema y poco más chicos así que bueno estaré por ahí por twitter de acuerdo si falla alguna cosa o alguna historia pero no sé ahora lo único que puedo hacer es esperar a que a que todo se haga crucemos los dedos para que por lo menos ya haya algo de suerte con el tema de todo esto y nada y si todo va bien y funciona pues ahí estaré para continuar pero tengo que pensarme mucho que voy a hacer y va a ser muy pero que muy difícil así que bueno gracias a todos aquellos que hayáis visto esta reflexión este vídeo y poco más chavales así que dejarme un un apoyo un me gusta o lo que sea en los comentarios también y poco más chavales gracias a todos chao chavales